Gracias amor Monstruo Cristo en el Calvario Que por un santo La pomise Que amor tan grande Monstruo Cristo en el Calvario Que por un santo La pomise Que por un santo La pomise Glorio Dios en Aleluya Que por un santo En el cielo le veré Que por un santo La pomise Que por un santo La pomise Que por un santo Cristo en el Calvario Que por un santo La pomise Que por un santo La pomise Que por un santo 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 Gloria a Dios y en Aleluya Que un día pronto En el cielo le veré 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 En el cielo le veré